Ya se pusieron a la venta en el mercado uruguayo las renovaciones de los Volkswagen Golf y Zaveiro. Con una serie de mejoras a nivel estético y de conectividad, dos de los modelos más longevos de la gama ahora se ponen al día junto a los productos más modernos de la marca. Esta actualización se trata de una renovación sutil a nivel exterior y un poco más profunda en los interiores. Las mecánicas en tanto se mantienen sin novedades. En el caso del Golf, encontraremos cambios que por fuera afectan tanto al frontal como a la parte trasera. Tal es así que encontraremos nuevos grupos ópticos, parrillas y paragolpes que ganan un estilo inspirado en los Golf GTI. Lateralmente aparecen solo cambios en las llantas o tazas plásticas dependiendo de la versión. En la parte trasera, las novedades afectan al portón trasero que ahora cuenta con un diseño similar al anterior pero con algunos trazos restos extra. También cambian las ópticas posteriores mientras que los paragolpes traseros se renuevan mínimamente. A su vez, la carrocería gana tres nuevos colores, azul lagún, plata tunsteno y gris platino. Ya pasando a la Sabeiro, las novedades se centran en algunos retoques estéticos por fuera que afectan tanto al frontal como a la parte trasera. En la primera encontramos nuevos grupos ópticos para participar a golpes al igual que el Golf, pero en este caso inspirado en los SUVs de la marca como por ejemplo la última generación del T1. Puertas adentro, ambos modelos estrenan nuevos habitáculos con diseños más acompasados a los últimos lanzamientos de la marca, mientras que la calidad de los materiales promete una mejora respecto a los productos que reemplazan. Cambian los instrumentales, volantes, consolas, butacas, tapizados, así como también los apliques interiores. En relación al info de entretenimiento, aparece en opción para los niveles más equipados de cada modelo un nuevo equipo multimedia con pantalla táctil de 5 pulgadas denominado Composition Touch, que a su vez cuenta con la tecnología AppConnect que permite la conectividad de un smartphone Android mediante la tecnología MirrorLink. Las versiones más básicas, en tanto, cuentan con una radio AM-FM con conexiones auxiliares de audio y telefonía Bluetooth. En el caso de los Goals, así como también en las más accesibles de la Sabeiro, la mecánica es la conocida 1.3 litros de 4 cilindros con inyección multicunto y 8 válvulas, capaz de producir 101 caballos de potencia. Para el caso de la versión Cross de la Sabeiro, en tanto, la motorización es también un 1.6 pero con 6 válvulas y 110 caballos de potencia. La transmisión en las dos mecánicas es una manual de 5 relaciones. Ya pasando a las versiones y valores de cada modelo, los Goals se comercializan en tres niveles de equipamiento. Power, Comfortline y Trendline con carrocerías Hatch y Sedán. El rango de precios comienza en los 16.990 dólares de la versión Power Hatch y termina en el Sedán Comfortline a un valor de 19.890 dólares. La Sabeiro, en tanto, tienen tres carrocerías, cabina simple, extendida y doble. Los precios comienzan en 14.990 dólares de la versión cabina simple y terminan en los 21.990, valor correspondiente a la variante doble cabina con equipamiento Cross. En todos los modelos, la garantía es la misma de dos años sin límite de kilómetro. Esta será la última actualización de la generación actual del Goal, ya que para 2018 está previsto que en Brasil se desarrolle una completamente nueva, utilizando la plataforma modular MQB de Grupo Volkswagen.